Ahí va el empate, ¡viva! El regalo de Madrid tiene 6. Final dramático en la quinta final del campeonato, Marcela con el Badón. ¡Vamos! 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 Cuando ve que Sergio Ramos es escuchado, se va ahí diciéndose alguna que otra cosita con Yenay Miquel, fue con los dos pies más adelante, muy fuerte de Ramos. ¡Vuelha! Vuelha Vuelha Ok Vígale algo Take it easy como dice el peito, tranquila Tranquila ¡Buuuu! 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 ¡Resisitó la Wendy Mucha! ¿Que afuera lo espera? ¿Que afuera lo de mí no va? ¿A ver si llega acá? ¿Dónde está? ¿Y para que Messi se atona? ¿Por qué le dio el...? ¿Que raro le iba a hacer? ¿Que para que el de César también está muy bien? ¿Y para que el de César también está muy bien? ¿Está talentito? No le digo, para hambre le digo, ya me expulsé le digo ¡Jajaja! Si va a llegar a esa mierda, va a correr Kovacic ¡Eeeeh! ¿Cómo modifica el partido? ¿Se dio acá Kovacic? ¿Cómo modifica el grupo sin la densidad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Exactamente! Si se muestran en Fernández huracchich ¿Vale la peluana de volcán? Vamos a decir que se le entrega a León Bessi, esta es la gente de Barcelona. Bessi. Nosotros con el equipo canal que ya han sido los 174 del día. Diez minutos le quedamos a lo que decían agregar Alejandro José Hernández Hernández. Es la gente de Barcelona que se vive tensora. Se vale tocar, se vale tocar, se vale tocar. Se vale tocar, se vale tocar. ¿Dónde está Cristiano? ¿Dónde está? No lo miro. Ahí va, ahí va su papacito Messi, ahí va su papacito, falta amarilla roja, espulsado, espulsado, roja, roja. Aquí viene otro Barça, eh, otro Barça. ¡No se le va a pagar para el palo este árbitro! ¡Só que malvista! ¡No se le va a pagar por el palo este árbitro! No, pero mira Miki, nosotros si pagamos, no como. ¡Mikki! ¡Mikki! Llegó, ahí está, espera, está floja esa. ¡Mikki! Espérame, Miki, ahí está un sillón, allá dentro del cuarto está un sillón para un papaco. Tiene que usar la empate, Sira, no le queda la boca. ¡Barsas! ¡Pura Barça! ¡Barça! ¡Barsas! 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 ¡Cabichuga, quitá eso por favor, a la escalera! Tendrá que se denace al Real Madrid si quiere llegar a la posibilidad de empate. ¡Y vamos a parar! ¡Barsas! 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 ¿A dónde ha visto ese, niña? ¡Vale otra vez! 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 No, no, no. ¡Se le fue, se le fue!